Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural. Soy el Dr. Juan Chial, médico y acupunturista y en estos tiempos vamos a estar hablando sobre medicina natural, vamos a estar hablando sobre energías, frecuencias energéticas y salud emocional. Ahorita que en estos días me he estado poniendo a pensar mucho con respecto al tema de la salud, al cuidado, a cómo potenciar la salud física y a la misma vez evitar cualquier tipo de enfermedad compleja que se está dando en este mundo moderno. Hoy quiero hablar sobre los alimentos procesados. Entonces, los alimentos procesados son uno de los pilares en los que estamos ahorita todos entrelazados, que podemos estar comiendo casi que todos los días, algunos sabiendo que son procesados, algunas veces que no. Entonces, quiero hablarlo desde una perspectiva bastante sencilla y a la misma vez enseñarles los cuidados que deben tener para evitar enfermarse después de comer tantos alimentos químicos. Entonces, para comenzar, ¿qué son los alimentos procesados? Son este tipo de material en la que se le pone a las comidas para poder preservarlos más tiempo o para poder hacer que sepan más agradables, sean más dulces o más salados y le ponen diferentes tipos de químicos y entre ellas la sal, los almidones refinados, para que nosotros podamos llenarnos, podamos sentir placer cuando los comemos también. Y esto es algo muy delicado porque muchas veces ahora en este mundo, la comida está muy azucarada. A todo le ponen azúcar, digamos, a salsas, a todo casi, las chichas, los jugos, las sodas, todos tienen este adjetivo de azúcar, azúcar refinada o puede ser, digamos, algún tipo de reemplazo. Entre los reemplazos podemos ver el, digamos, la esplenda o la stevia, que son químicos que al final te ayudan a permitir darle una dulzura a la comida. Especialmente en el occidente, digamos, aquí en América, en Europa, se tiene una costumbre de comer bastante dulce, tener algo de dulzor, algo de salado, pero no se acostumbra a comer, digamos, cosas más entre neutras y hasta a veces amargas y ácidas. Depende también de la cultura, ¿no? Hay culturas donde le encanta comer ácido también, que no es malo, pero sí es importante darnos cuenta que diariamente estamos consumiendo más dulce de lo que debería. Una persona que se tome una soda al día ya está teniendo un grado alto de contaminación en el cuerpo y me dirán, ¿cómo así que es contaminación y todo? Pero solamente tenemos que ponernos a ver los componentes que tiene esa lata. Digamos, esa lata de, yo no voy a mencionar marcas, ni voy a mencionar ningún tipo de cajeta en específico para no afectar, digamos, la parte comercial. Pero sí quiero que en el momento que ustedes lean esa parte de atrás de la etiqueta nutricional puedan tratar de entender qué son esos químicos que se están poniendo ahí en ese líquido o en esas papas fritas o en, yo no sé, hay tantas cosas, hasta la avena le ponen componentes que lo hacen un alimento procesado. Todo se tiene como que refinar. Y ese es el problema que está pasando, porque nosotros no percibimos como peligro estos alimentos. Porque igual no te van a matar de una vez. Ninguno de esos medicamentos, ninguna de esas comidas te va a matar ese mismo momento que te lo comes. Pero al hacerlo de forma progresiva y continua, digamos, 5 años, 10 años, 15 años comiendo las mismas cosas, van a empezar a acumularse en el cuerpo y producir enfermedades degenerativas. Un ejemplo, diabetes, hipertensión, hígado graso, problemas de la vesícula. Puedes tener problemas en los riñones también, puedes producir piedras en los riñones, infecciones recurrentes. Y todo eso es debido a que el cuerpo se sobrecarga de alimentos procesados. O sea, yo no digo que no se deberían comer nunca, pero tampoco se deberían comer siempre. O sea, es un balance, ¿no? Obviamente en la vida. Y entrando de nuevo con las sodas, las sodas tienen demasiados químicos y hasta tienen un esdulcerante diferente al azúcar que le llaman jarabe de fructosa. Jarabe de maíz alto en fructosa. Ese es un jarabe súper malo para el cuerpo. Produce problemas en el hígado. Te puede dar hígado graso. Y empezará a causar muchos problemas en la circulación. Y empiezas a acumular más grasa. Nuestro cuerpo tampoco tiene la capacidad hormonal también para poder digerir completamente ese químico que se llama jarabe de fructosa. El jarabe de fructosa también tiene ese problema de que si uno se pone a ver de dónde viene, La idea es que nosotros al crear una conciencia alimentaria podemos darnos cuenta qué cosas que comemos nos enferman o qué cosas nos ayudan. Porque al final la alimentación es uno de los pilares principales y casi que primordiales para que podamos tener salud y estabilidad física. Los alimentos y el líquido, el agua, las comidas orgánicas. Y ahorita dentro de mi consulta, principalmente cuando me llega un paciente en la consulta, cuando vienen con problemas autoinmunes, reumatismos, problemas en la piel, acné, dermatitis y dolores crónicos, Entonces, yo empiezo primordialmente con la alimentación. Le digo, ¿qué estás comiendo? Estás tomando sodas, estás comiendo dulce, estás comiendo pan. Todas estas cosas que al final dentro de uno parece que es normal. El problema también ha sido que los estándares de ahora para el azúcar y para la salud se han alterado. Una cosa que normalmente debería tener hasta una cantidad máxima de azúcar, en este país no hay ese límite. Y así se puede ver hasta en el desodorante. En el desodorante le ponen químicos como el aluminio, que ayudan a que no huelas mal, pero se puede ir acumulando también en el cuerpo. También, digamos, en la pasta dental, cuando le ponen muchos químicos también para poder ayudarte a limpiar los dientes, eso también se va absorbiendo por las encías y se va absorbiendo por la saliva. Y poco a poco nos vamos creando diferentes tipos de problemas. Hasta, digamos, calcificar la glándula pineal y problemas neurológicos. Que, bueno, no voy a meterme en detalles porque también poder entrar en un tema como medio controversial. La parte importante es que tenemos que ser conscientes y procurar que nuestro día a día, la alimentación, sea lo más orgánica posible. Por lo menos, comer cosas que sepas que vienen de la tierra, que normalmente casi todo lo que comemos viene de la tierra. O hacerlo, digamos, hidropónicas. Pero, digamos, comer yuca, añame, papa, que pueda ser crecida en un ambiente saludable. Que ahora está un poco complejo por la cantidad de pesticidas y químicos que se le ponen para poder que cumpla con un estándar. Un estándar visual. Muchos de los alimentos que estamos comiendo se le requiere fumigar altamente para poder llegar a un estándar de calidad en los superes. Y por eso que uno puede ver que casi todos los alimentos que tú ves se ven iguales, del mismo color, mismo brillo. Y pueden verse y saber bien, pero hay veces que hay que tener cuidado. Porque también pueden incluir muchos químicos. Nosotros ya hemos llegado a un punto en la vida en la que ya nuestros cuerpos todos están contaminados. Incluyendo el mío. Mi cuerpo está contaminado con procesados. Pero, ¿qué puedo hacer para evitar que me complique más? Es que en el día a día, yo por lo menos procuro desayunar lo más balanceado, sin ningún tipo de alimentos procesados. Digamos, el pan, las pastas, son procesados también. Y si uno se pone a ver de dónde vienen los alimentos, de dónde viene ese trigo que te estás comiendo. Porque si al final uno ve, aquí en Panamá no crece trigo. No crece trigo ni en Panamá, ni en Colombia, ni en Costa Rica, casi en ningún país latinoamérica que no tenga las cuatro estaciones. Yo sé que los únicos países que podrían producir trigo serían Argentina y Chile. Todo lo que nosotros importamos es totalmente importado y a la misma vez está sumamente refinado. Muy blanco, muy, ¿sabes? Parece como, como, pareciera casi como de mentira. Y cuando lo comemos a la misma vez, ha habido un aumento en las personas que le empieza a crear disconfort, empieza a crear como gases, se llenan, se hinchan y empiezan a presentar lo que es la intolerancia al gluten. Ahorita mismo hay un montón de personas que conozco ahorita que sufren del problema del gluten, no lo comen, tienen mucho cuidado para ver que se puede comer, que no, que esté contaminado con eso. Porque hay muchos procesos químicos que al final nosotros como consumidor no sabemos ni vamos a saber nunca. Nunca se nos va a decir per se cómo se hacen todas estas cosas de forma industrial. Y aquí, digamos, en Panamá, yo considero que todavía tenemos la oportunidad de comer más natural que en otros países. Porque tenemos tierra bastante fértil, crece un montón de diferentes tipos de frutas, de almidones, de proteínas, pollo, pescados, pescados de agua salada, también carne de res. De cierto modo, todavía tenemos la oportunidad de comer más saludable. Y lo que yo siempre, siempre recomiendo a todos mis pacientes es que si tú lees atrás de una etiqueta de algo y no, no, ¿cómo se llama? No entiendes un tercio de las cosas que estás leyendo, mejor no lo compres, mejor no lo tomes. Y si lo lees y sabes que tiene algo que pueda afectar tu salud, también mejor no lo consumas. Y va a llegar un punto donde cuando tú vas a leer las etiquetas y las cosas, vas a darte cuenta que casi más del 50, 60% de las cosas que se venden para consumo humano tienen un grado de químicos y de algo que puede enfermar tu cuerpo. Ahorita mismo, yo la verdad que he estado en ese estudio, tratar de ver cómo a futuro, pues porque ya ahorita mismo estoy en esta situación igual que todos nosotros. ¿Qué podemos hacer para que podamos cambiar y poder empezar a nutrir saludable? Yo digo que principalmente es como empezar a hacer una mayor conexión con el campesino, digamos, ir a los mercados públicos donde están los mismos campesinos que venden los productos. Al hacer una relación, poder preguntar en qué tipo de ambiente lo hacen, el abono que usan para sembrar. Todo eso influencia y cómo hacer para que a la misma vez puedan tener sus propios huertos en casa. A nosotros se nos ha dado la falsa creencia de que como personas nosotros no podemos tener la capacidad de tener un vivero autosostenible. Pero yo he visto en otros países, digamos, en países como en Vietnam, países como Laos, Tailandia, que son lugares bien grandes, con muchísimas personas en las que han pasado por hambrunas fuertísimas. Cómo ellos han tomado la decisión de hacer sus propios huertos y siembran tantos vegetales, albahacas, cilantro, culantros, de todo tipo de hierbas que simplemente van caminando, van cortando y dejan que siga creciendo y vuelven y se van reponiendo. Porque, ¿sabes? Han creado un sistema en el que se puede mantener. Nosotros ahorita se nos ha hecho difícil porque tampoco se nos ha enseñado cómo sembrar, qué tipo de tierras usar, cómo poder, digamos, hacer un sistema donde podamos tener por lo menos, podemos empezar con hierbas aromáticas y de ahí ir progresando para otras cosas porque al final, si en el futuro llega un punto donde pasen otras situaciones donde nos quedemos sin comida, solamente tengamos que comer enlatados o comer cosas así procesadas, ya no vamos a estar como que sobreviviendo hasta el punto donde, pum, quedemos sin comida. O sea, mientras que todavía haya naturaleza, existe la posibilidad de hacer comida. Y a la misma vez, tener estas plantas crean un vínculo en el que nos ayuda a nosotros a relajarnos, nos ayuda a nosotros a tener una mente más despejada, que es otro de los contaminantes y de los procesados que estamos consumiendo diariamente. Diariamente estamos consumiendo por las redes sociales, por la televisión, programas que nos incitan a consumir procesados, nos incitan a comer cosas negativas, malas, que a la misma vez nos advierten que es malo para la salud. Imagínense, literalmente tú abres las redes sociales y tú puedes ver anuncios de pizzas, anuncios de hamburguesas, de hot dogs, fácilmente unas cinco a diez veces un día. O de restaurantes, o de químicos que ponerse para mantener la juventud. Y todas esas cosas, literalmente, bombardeándote todos los días. Y de ahí, terminas de estimularte mentalmente y empiezas a ir a buscar esas comidas, esas comidas tóxicas. Las comidas tóxicas, ya lo sabemos. Mire, hace unos días, hace unos días yo me había comprado una bolsa de un chihuahua. Y de ahí yo lo estaba, dije, bueno, antes de abrirlo, lo voy a leer atrás. Y cuando lo leí, yo me asusté, porque dentro de ahí salía una página web, una página web de cáncer. Dice, y luego ahí salía, en unas letras media pequeñas, salía advertencia. Este alimento puede causar problemas reproductivos y cáncer. Si presenta alguno de los síntomas, escribir a esta página. Y yo estaba con el chihuahua en la mano y yo me puse frío. Y yo dije, bestia, esto, y esto, esto no era una sola bolsa, había 20 bolsas ahí en el súper. Entonces, cada persona que se come uno de estos chihuahua ya se le está advirtiendo, aunque sean letras pequeñas, que si come mucho de estas cosas se puede enfermar. Yo luego de eso empecé a leer los ingredientes y empecé a darme cuenta, wow, tiene que soya transgénica, tiene aceite de palma, tiene glutamato monosódico. Y me comí dos. Y cada uno que me comía me sentía como raro. Y yo decía, no, man, qué va, esto, esto no. Lo siento, lo siento, pero, pero ya, ya leí la advertencia, ya sé que esto me puede matar. Y prefiero, prefiero dejarlo, pues, ya no me sabe ni bien. Es porque literalmente me impactó. O sea, es literalmente algo que parece muy, muy inofensivo, tenga en letras pequeñas, puede causar cáncer, puede causar estas enfermedades. Yo, bájale. Yo, yo la verdad que por antojo tampoco me voy a, me quiero, me quiero intoxicar así. Y tampoco quiero en esa filosofía de algo me tengo que morir. Eso de algo me tengo que morir. Sí, todo el mundo se tiene que morir de algo, pero yo puedo, de cierto modo, alinear que mi, que mi muerte sea algo agradable también. Yo me puedo morir tranquilo, saludable, en paz, como cualquiera persona que puede, que hace eso, pues, ¿sabes? No predestinarse a que nos vamos a morir de algo feo, enfermizo, horrible, que demos intensivo. Hoy el tema ha sido un poco como fuerte. He tocado diferentes tipos de situaciones. No he querido profundizar en los temas tampoco. Porque, literalmente, es un mundo completo. Yo solamente, lo único que les quiero pedir y lo único que les recomiendo es que tengan cuidado con lo que comen, con lo que se compren y con lo que se apliquen también. Todo eso puede, de cierto modo, influir y, de cierto modo, afectar también su salud a mediano y a largo plazo. Así que, espero que tengan un excelente día, muchas bendiciones y que puedan encontrar paz, tranquilidad y armonía en este mundo que estamos viviendo ahorita, que es como medio caótico. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.